¿Qué tal? Un gran saludo a toda la gente de Tijuana. Estamos aquí en la Torre Latinoamericana, en lo más alto, desestresándonos. Aquí tenemos a nuestras espaldas el Palacio de Bellas Artes, turisteando un poco. Hermoso está el Distrito Federal. Muy contentos con la aceptación que tenemos con el público aquí y esperamos que sea nuestra música en unos momentos más de Tijuana para el mundo. Esta es la banda El Mango. Saludos.